Berti tiene también un lugar especial en Latina durante su amplia carrera. Participó en varias producciones emitidas por esta casa televisiva. Vamos a recordar sus roles en La Noche, en Obsesión y en Los Exitosos Hombres. Diego Berti tuvo una larga trayectoria artística y participó de tres importantes producciones que se emitieron por Latina en las décadas del 90 y los 2000. Hola, Jimmy. Oye, sé que estás en plena grabación, pero no te quiero robar más que un segundo. Jimmy, no quiero problemas. La Noche, novela de 1996, que protagonizó junto con Christian Meyer una historia policial de intriga, suspenso y acción. En el elenco también destacaron los actores Alberto Isola, Katia Condos y Roberto Moya. ¿Alguna vez dejaste de ser policía? No. Soy el rey de la noche, eso es. Para Obsesión volvió a compartir producción con Christian Meyer, quien le rindió un sentido homenaje por Twitter. Dentro del reparto también actuó Yanela Neira, hoy conductora de Arriba a Mi Gente. Ahora que me maquillaba y paseaba por el canal, ¿te acuerdas esos 10 meses que nos pasamos haciendo Los Exitosos Gómez? La última vez que estuvimos juntos acá en Latina hicimos Los Exitosos Gómez. En 2010, ambos se volvieron a juntar en Los Exitosos Gómez, otra superproducción de Latina que se convirtió en una de las comedias más vistas de la televisión peruana. ¿Querían noticias? Ahora ya las tienen. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, tesoro. Yo puesto por la pareja, el matrimonio entre Martín y... Diego Berti también hizo apariciones en Apataclau y Carita de Atu. Diego Berti, maestro, el hijo de Delia Fiallo, la envidia de Christian Meyer. Él lo actúa, tú sí. Voy a hablar de la clase, ¿te puedo dar un consejo? Sí. ¿Por qué hacer un personaje siempre igual? ¡Grabar, por favor! ¡Vamos a explorar! ¡Maldición! ¡No sigas! ¡No digas, por favor! ¡Todo lo que digas solo va a servir para que me sientas peor, para herirme! ¡Está llorando! ¡Cállate con él! ¡Cállate, por favor! Ya me tienen harta, la verdad. Actor con más de 30 años de carrera artística y que también formó parte de esta casa televisiva.